Listo, ahí está grabando ¿Está grabando? Sí ¿Cierra Alfa Sierra en plataforma o pronto? ¿Cierra? Bueno, Adán y Torres, Cierra Alfa Sierra Buenos días, Cierra Alfa Sierra, adelante El Cierra Alfa Sierra en plataforma listo para rodar que, según plan, directo a San José posterior a Colón Cierra Alfa Sierra Adán y Torres Arrense, genial Buenos días Buenos días, el Cierra Alfa Sierra es plataforma pronto para rodaje para ir a San José y a Colonia luego Cierra Alfa Sierra, copiado punto de espera de pista 01 estimado Norte caidudos, ajuste 3010, código 1257 Cierra Alfa Sierra o pista 01 con 3010 y ajuste sobre 1257 respondemos 1257 2552 vos tenés que decir sobre tal ajuste rodamos la punta de espera 01 si, le dio estamos en los clavos respondemos en 1257 bueno, talavat cuando vos decís sobre este ajuste es porque el otro va el mismo ajuste del Stacy en esto se puede decir, sobre tal ajuste ya recordamos ajuste de integratal y recordemos que es posible, cierra trasera Te llama gente como vos ¿Cómo? Te llama gente como, oh, mejor que vaya al cartel Sí, por eso, aparte tiene onda ¿Por qué nos pusieron para atrás el viento? El viento lo ha movido, a ver, ¿recuerdan? Este es el tipo de bótono natural, ¿vale? Sí Mira Era un helicóptero en Malbecsia Estaba... Un helicóptero... Heavy Sí, Heavy Quedó un tipo de veleta alineado con el viento Este es un helicóptero, aparte el patín de cola Es una rueda más grande que esta Queda en el piso, así, las llantas, viste Y es un sur por la tierra para alinearse el viento ¿Lo pongo como ella, así, de porio? No, el viento está de norte Está de norte Máser de Radeón, ajustar frecuencias Equipo de navegación, reporte a realizar, permiso ATC, copiamos si que es Corrección altimétrica, ya lo hicimos Transponder en stand-by Eso puede cortar marcha, acepte la de chequeo del motor Abaje, chequeo de prueba motor, avión en frente del viento, 1000 RPM, primer estacionamiento puesto, control de vuelo en libre si correspondiente Vuelo abajo Compensador, control de ajuste Así vos lo miras, levantas la cola y miras el movimiento Perfecto Y lo pones ahí en take-off Claps Le queda chico el avión, le pones el cordón Sin claps le agotamos, no? Sin claps, si Vos ahí controlas que imagen parejo Potencia 1700 Voy a dejar de ver este coche No es que es más fácil Se controla el motor Ya tengo Ya tengo Se controla 1800 Máser El corte de magneto no sirve para nada acá, pero bueno, es serio. 1000 RPM. Bueno, ahí está despegue. Eso es como un repaso. No, no, hacerlo ahora. Ya está. Ya está de combustible aún, compensador en posición de despegue. Flap 10%, ¿no? No, 10 grados. 10 grados. Mezcla rica, aire caliente todo adentro, magnetos ambos. Master 1. Primer. Trabajo. Instrumento de vuelo, condición de ajustar. Disyuntores adentro. Autopiloto, luces de necesidad. Autopiloto UF. Cuentas y ventanas cerradas. Asiento de cinturones. Carga asegurada. Traspón venenal, que ya lo pusimos. Briefing realizar. Reporte realizar. Giro direccional. Ajustar. Menos libres. El giro es esto, que es un quiróscopo. Lo tendría que poner para el norte acá. Claro. Apretas así y lo ponés. Pero esto en realidad sirve para hacer un viraje. O vos cada 10, 15 minutos tenés que chequearlo con la brújula y acomodarlo porque precesa. Como son los quiróscopos. Definitivamente. Lo que sirve es al momento hacer un viraje si vos lo ponés con la brújula y el viraje lo haces por giro. Porque la brújula también en viraje tiene sus problemas. Vamos para allá. Bueno tengo otro adelante y reporte. Espero que salga este. Sí, sí, sí. Bravo Limontel, Agami. Buen día. Este... ¿Hay alguien? ¿Se ve ahí? Porque el periódico está parado. Sí, eh. Agami, después del puerto. Si se reporta. Ahí está, Agami. Alguien de la gaviota, será? Bravo Limontel, copiado. Punto de espera de pista 01. Estimado Norte. Seis nudos. Ajuste 3008. Código 1246. ¿Las extensiones serían primero local? No, primero veníamos directo donde colamos y vamos a la bahía. Posterior línea de costa. Y quedamos atentos, por supuesto, a la disponibilidad del espacio de la carrera. Posterior línea de costa. Copiado, gracias. Afin. Baino de Ander Maika, la venta con la izquierda. Baino de Ander Maika, autorizado a despegar, circuito por izquierda. No hay espacio para pegar, Baino de Ander Maika, circuito por izquierda. Y después te va a decir, que pega por izquierda, pero va a ser José. Y vuelve a arreglar. Ahí te podemos hacer, aprovechar todas las... Bien al borde, Lápiz. Es una buena computadora. La otra vuelta. Vamos a terminar el día, casi. Hoy vamos a hacer... Vamos a volar sobre una maqueta. Sí. El otro día estuvo a nadie. Sí. Si a Marifancierra, ¿listo para salir? Si a Marifancierra, ocupo mantiene. Si a Marifancierra, ocupo mantiene. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Sierra Alfa Sierra con el tránsito despegado a la vista, autorizado a despegar, viraje izquierdo a San José Miquillito Con el tránsito a la vista, Sierra Alfa Sierra, autorizado a despegar Hacer una volina lipida del calorite, la prima con el tránsito a la vista Outro con la cinta ¡Adiós! Ya tenemos que evitar que se despegue Tras del limón tela, autorizada de pegar y hacia derecha de la bahía, 1500 pies Otro hecho de pegar, ¿puedes pedir que se despegue? ¿Puedes pedir que se despegue? Sí, saldrá, ¿no? 5,5 5,5 5,5 bien, estoy pegando ah, se puede ver vean, estáis es una opción, es una opción lo que veo en la montaña está acá ah M-1, 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 que autorizado tocar y seguir en el sur y con el circuito. ¡Gracias! 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 para 1,2,3,3,3 Sierra Alfa Sierra, identificado, 1,500, entiendo sería San José, posterior colonia San José, con 1,500, Sierra Alfa Sierra, abandonando el terminal, pase a escucha de Montevideo en 1,2,8,5 San José, un príncipe de montaña, debería tener una tarjeta igual ahí ven los molinos de... sí, a la boca, el que se le hace, el que se le hace como un puente ¿qué es el que se le hace al puente? ¿qué es el que se le hace? ¿qué es el que se le hace a la barra? La zona protegida, la olla protegida, la zona rápida, eso es Miren, pero no te pasas mal sencilla ¿跑es? Hay mas, no sé si te digo lo que voy a ser, meterlo en casa perlu bien No, 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 no. Un aeronol de junio, es importante. Si va el plato Si va el plato